No me has visto. ¿Cómo? ¿Claudia? Te lo habías visto. Claudia, ¿estás ahí? Está ocupado. Está Claudia dentro. ¿Pero tú quién eres? ¿Soy su novio? ¿Cómo que es su novio? Yo soy su novio. ¿Qué? ¿Hay cola? Bueno, no, Cris. Claudia, sé que estás ahí. ¿Qué te ha visto entrar? ¿Quién es este tío? Sí, está ahí. Yo la he visto como entraba. ¡Bésame! Sabes lo que me apetece ahora mismo. ¿Me puedes dar el papel, por favor? ¿Quién es Eric? Eric, mi último ligue. Fuimos a su exposición de la Central Riders. Vale, el que... Estaba pollas, 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 pollas. Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué dices? No me acuerdo. ¿No sale con nadie? Acá nadie interesante. Venga. Sí. ¿Te queda? Ahí va la hostia. ¿Sabes qué? José, que tampoco es un buen momento para mí. ¿Quieres saber por qué? Porque he tenido un año de mierda. He tenido 17 entrevistas de mierda, el doble de citas fallidas, mi coche está destrozado y no tengo dinero. Y todos mis pájaros se han muerto este año. Se me está cayendo el pelo porque me lo seco cinco días a la semana. Y aún así, a pesar de todos mis esfuerzos, sigo teniendo citas con tipos como tú. Bosa, ¿qué está pasando? ¿Quién es aquella gente? Han robado aquella gente hasta arriba de esa platja. Estaban casi muertos. ¿Hasta arriba de esa platja? Sí, son... son espirots de sovioc que ha caigut aquest matí. ¿No cae el agua? Sí, sí, claro. No se preocupe. Valtros dos, portar-los a l'habitació de convidats. Jo vaig a preparar-los el sopar. Valtros dos, portar-los a l'habitació de convidats 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 de conv